Té de limón, té de manzanilla, té de siete azares, té de hierbabuena, té de jengibre, té de tila, té de jamaica, té verde con naranja o la canelita. Con cualquiera de estos tés de seguro podrá atender muy bien a todas sus visitas. Y aunque el ritual del té nos dice que hay que tomarlo con más estricto apego a las costumbres, la única verdad es que todo lo que necesitamos es agua, una tetera y té. Y hoy elijo para mí el té de jengibre y para ti el de canelita. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! Pues si ustedes tienen el agua a la temperatura adecuada, agréguele una bolsita de té y déjela reposar por unos minutos para asegurar que el té libere todas sus aromas. El sabor y la intensidad del té depende de cuánto tiempo lo deje reposar. Por último, agréguele miel al gusto y con esto de seguro podrá sorprender a todos sus amigos. Así es. Y bueno, es que tomar té es delicioso y es un placer que no pueden negarse. No importa a dónde vaya, en solitario o en compañía. Ay, es que una tacita de té, amiga, ya sea frío o caliente, siempre será un buen pretexto para disfrutar lo mejor de la vida. Ay, es que una tacita de té, amiga, ya sea frío o caliente, siempre será un buen pretexto para disfrutar lo mejor de la vida.